Ay, sí, tú quieres gozar, tal, tal, pero tu novio no te deja Tú quieres bailar, tal, tal, pero tu novio no te deja Dale un botón, don, 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 a ver si de ti se aleja Dale un botón, don, don, a ver si de ti se aleja Y él dice que es un tigre, él dice que es un tigre, pero yo no sé cómo. Y él dice que es un tigre, él dice que es un tigre, pero yo no sé cómo. Dale un botón, solamente por Palomo. Dale un botón, solamente por Palomo.